hola bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de prácticas de management 3.0 vamos a contaros dos prácticas de management 3.0 bueno lo primero presentarme soy Maite Cáceres actualmente gestiono productos siguiendo metodologías ágiles os quería presentar dos dinámicas la primera está relacionada con conocer a tu equipo y que los equipos se conozcan que las personas se conozcan es el personal map es una dinámica muy sencilla pero la verdad que es muy es muy bonita y hace que el equipo digamos que se conozca más y también pasa un rato a menos que es importante es importante que el equipo se conozca y que las relaciones dentro del equipo vayan más allá que lo profesional pasamos mucho tiempo en la oficina en el trabajo porque no conocer pues qué joven tiene tu compañero o que le gusta porque eso puede generar mejor relación en el trabajo y un ambiente pues más positivo dentro de los equipos bueno lo recomiendo sobre todo al principio cuando no se conocen los equipos y la dinámica consiste en crear bueno pues un como podéis ver en la imagen un círculo que en el centro está el nombre de la persona y luego diferentes círculos concéntricos en que hay temas para hablar o para conocer entonces cada persona puede hacer su mapa personal y presentarlo al equipo de manera que bueno pues vaya presentando las cosas que le gustan o se puede hacer de otra manera en pareja se hace el mapa personal y luego se lo cuentas a tu compañero y tu compañero es el que sale a hablar de ti bueno pues os animo a hacer esta dinámica para que el equipo se conozca y se genere mejor ambiente y tenga en cuenta pues puntos de conexión que pueden tener las personas de vuestro equipo la siguiente práctica está relacionada con el reconocimiento con la recompensa está relacionada con cuántas veces no decimos gracias en el día a día que cultura de agradecer tenemos las pequeñas cosas no siempre estamos centrados quizás en lo económico en el bonus estamos muy conectados a lo económico pero en el día a día yo creo que a todos nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo que nos reconozcan aquel mail que enviaste aquella idea creativa que se te ocurrió bueno pues esta técnica va de eso la técnica consiste en tener una caja pues muy decorada no muy alegre en un sitio muy visible y varias tarjetas en como veis en la diapositiva pues que con mensajes de bien hecho felicidades buen trabajo gracias mensajes positivos mensajes de reconocimiento mensajes de reconocimiento a las conductas al buen trabajo entonces trata de que el equipo cuando vea una conducta de que genera pues un buen trabajo una ayuda pues escriba un cudo que es como se llaman estas cartas escriba un cudo dando el agradecimiento al compañero que sea posteriormente lo doble y lo guarda en la caja periódicamente abrimos esa caja todos juntos y leemos juntos los cudos como que nos dedicamos un poco un tiempecito reconocimiento como managers que tenemos que hacer pues fomentar el uso de los cudos poner la caja en un sitio visible para que cada vez que alguien pase por ese sitio pues lo vea y recuerde esa cultura creamos una cultura de valores creamos una cultura de reconocimiento y tenemos un equipo más feliz que ayuda en el día a día del trabajo que a veces no es fácil hasta aquí este vídeo sobre management 3.0 espero que os haya gustado si queréis seguir aprendiendo más sobre management 3.0 haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars